El hombre vertiente El hombre vertiente es un espectáculo que narra la odisea de un artista en su camino a la creación. De un impacto visual muy grande, nos metemos adentro de la cabeza del artista y utilizamos un montón de elementos para contar esa historia que es de ciencia ficción. ¿Salimos cansados? Muy cansados, agotados. ¿En qué interactuaste queremos saber? Bailando. ¿Hubo espacio para entretenerse y divertirse? ¿Estás lista para hacer acrobacia? Diez pontas. ¿La sirenita? Bueno, un poco fuera de forma, pero sí, sí. Se logra, se logra. ¿La trajiste la malla? ¿Estás preparada? Sí, estoy re preparada. Le pongo actitud, le pongo barra. Le pongo actitud. ¿Lista para mojarse? Sí, obvio. Te viniste sí con pilotín también. Sí, me dijeron, va a llover, entonces ponete algo. Vamos a ver qué pasa. Trata de ser espontáneo y si hay que saltar al medio, saltemos al medio. Pero posiblemente, bueno, pasarla bien. Te avisaron que te ibas a mojar y te trajiste pelotín, no lo puedo creer. Sí. ¿Le tenemos miedo al agua? No, no, no. Otro que vino con pelotín, te dijeron que te ibas a empapar. Mirá, mirá esto. Todos con pelotín. Así. ¿Cómo van a saltar? ¿Con qué gritito? Agua, agua, water, water. Traje el equipo de lluvia, espero mojarme. Pero creo que el gritito de la noche va a ser como una especie de... ¡Woohoo! Tengo branquias. Perfecto para este show. Perfecto. Te digo, los rulos se van a quedar lasios. ¿Sí? ¿Estamos listos para todo eso? Estamos listos. Y ya tengo todo malla bajo. ¿No vas a dejar quedarse en malla en el medio del show mostrando el cuerpo? Vinimos a eso. Pero trajimos acá el pilotín negro. Aquí están mil litros de agua reciclables que salen de nuestro cuerpo. Esta mente del personaje principal se vuelca sobre la gente que finalmente termina siendo el público de su obra y no ya el público del espectáculo Prevertido. Alucinante. Estaba alucinante. Buenísimo. No hace falta ni pilotín ni paraguas. Sí, te metés en la contienda, te mojás. Si no, no, y está buenísimo. La verdad que no los conocía. Me encantó, muy bueno. Estuvo muy lindo. Muy entretenido. Es una parte que más nos emociona, que nos llama la atención. Del agua. Está bueno que vengan este tipo de espectáculos acá a Rosario y... a mí me encanta. Adrenalina pura. Y como que interactúa con el público todo el tiempo.